Los que la saben, pueden cantar conmigo Los que no la saben, pueden golpear algo No golpeen a alguien, golpeen a alguien Y esta filmación es guitarra Tiene mi parte para water Si te lo entieras no a Me siento un personaje Aún todos los que dicen Cada día y todas I can see it's in you Oh, 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 hey Hey, you got your style Una más Hey, you got your style Have I even tried I can't believe you You can't seem to me In this way I am I could see you say to me Lord, I will find a way Gather round all you clowns Let me hear you sing Hey, you got your heart You got your heart Ah, here I go, you got your ¡Gracias!